Estamos con el doctor Heriberto Osorio Ponce, quien es el director de los servicios médicos aquí en el municipio de Alamutra, Bampacho, Veracruz, Médico. Van a estar llevando a cabo un importante evento denominado la Feria de la Salud próximamente. ¿Qué nos puede decir sobre este importante evento, sobre este tema en beneficio de la salud de todos los alamenses? Sánchez, que nada, buenos días. Muy buenos días, sin duda alguna, como siempre, comentarles que una de las prioridades de nuestro alcalde, ingeniero Jorge B. Hernández, pues es la situación de salud. En esta ocasión, el H. Ayuntamiento, en coordinación con la Dirección de Salud Municipal y la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, vamos a llevar a efecto la segunda Feria de la Salud. Como la primera feria fue un éxito, pues nuevamente nuestro alcalde, ante esta situación y necesidades de servicios de salud, convoca nuevamente a una segunda Feria de la Salud, la cual se va a llevar a cabo el día 9 y 10 de octubre, de 9 de la mañana a 17 horas, en la cual se estarán ofreciendo estudios muy importantes, ya que en este mes se celebra el mes de lo que es la prevención del cáncer de mama, se estarán realizando mamografías a aquellas personas que por necesidades de salud la requieran. También vamos a tener distintos módulos de atención, como son laboratorio médico, en la que se realizarán diversos estudios de laboratorio, como por ejemplo biometría hemática completa, química sanguínea, el antígeno prostático, que es indispensable para los varones arriba de 40 años, para detectar alguna alteración a nivel de su próstata, así como también tendremos realización de electrocardiogramas, tele de tórax y tendremos módulos de atención de consulta médica, consulta odontológica y distintos módulos de atención de primer nivel, como son control del niño sano, módulo de medicina preventiva en la que se estarán aplicando aquellas vacunas para aquellos niños que no tengan su esquema de vacunación completo, este es el momento oportuno para que complementen su esquema de vacunación, así como también algunas vacunas para pacientes adultos. También tendremos un módulo muy importante que es el módulo de nutrición, donde las personas, los diabéticos, los hipertensos, pueden tomar asesoría acerca de cuál es la nutrición o cuáles son los alimentos adecuados para su tipo de padecimiento. En general podríamos decir que es una esfera de la salud muy completa, tendremos atenciones desde el primer nivel hasta atenciones de laboratorio, radiológicos y de ultrasonidos también, ultrasonidos pélvicos abdominales. Pues es interesante medio cada uno de los trabajos que van a estar desarrollando y cabe destacar que será completamente gratis. Por supuesto, les comento que todos los servicios van a ser totalmente gratuitos, aunque como requisito se nos pide el Seguro Popular una copia, pero eso no será impedimento para que en dado momento aquella persona que requiera alguna atención médica y no cuente con Seguro Popular, aún así se le van a brindar los servicios completamente gratuitos. ¿Algo más que quiera agregar médico? Pues invitarles que también en breve vamos a tener una jornada de salud con respecto a lo que es el 19 de octubre, que es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y en breve el 14 de noviembre tendremos también eventos relacionados por el Día Internacional contra la Diabetes. Médico, gracias por toda la información que haya conocido desde el auditorio, que tenga usted excelente tarde. Gracias. Muchas gracias.